Gerardo Fernández Noroña denunció en su cuenta de Twitter que durante la tarde de este viernes 21 de octubre, mientras se encontraba en la zona de revisión de equipaje, una persona lo embistió. El diputado del Partido del Trabajo escribió Este es el tipo que me embistió en el filtro de seguridad del aeropuerto con absoluta impunidad, sin que intervinieran los de seguridad privada ni el marino Ricardo Diego, una provocación mayúscula a la que no respondía a pesar de la grave agresión. Horas después, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México respondió a Noroña publicando un video que fue captado por la Cámara de Seguridad del lugar, en la que escribió Con relación a la queja presentada por el señor diputado Gerardo Fernández Noroña y la foto por él publicada, para claridad y precisión de la opinión pública, se procede a mostrar el video de lo ocurrido. En la grabación se ve que el diputado llega al filtro de seguridad y una de sus maletas es revisada más a fondo. Es aquí cuando comienza la plática entre elementos de seguridad y Noroña en el video, que no cuenta con el audio del momento, se ve como el diputado junto con una acompañante, platican con el personal quienes al parecer explican el porqué de la revisión. Luego de varios minutos de reclamos, otro usuario del aeropuerto pasa a un lado de Noroña y lo empuja levemente para poder pasar a lo que Gerardo y su acompañante reaccionan inmediatamente. Mientras la persona se aleja, por lo sucedido, usuarios de redes inmediatamente comentaron en la publicación de Noroña que el problema fue él y que exageró en su Twitter, comparándolo con la reacción que tuvo el jugador mexicano Chicharito Hernández durante un partido de su equipo y que se hizo viral.